hola guerreros cómo están espero que estén muy bien y con buena energía en esta ocasión como siempre vamos a hacer un estudio de color esto es importante porque esa forma vamos a comprender cómo hacer un estudio de materiales y cómo pintar de manera digital entonces tenemos aquí el ejemplo de la película de monster donde vamos a ver aquí una escena listo donde está en la universidad y vemos dos personajes principales de acuerdo entonces me estoy basando en cómo trabaja un artista Nathan Fawkes Art por ejemplo aquí ustedes pueden ver la galería digamos del portafolio él también tiene como unas clases donde le explica en todo este concepto de cómo pintar y cómo podemos hacer cosas impresionantes a través del color entonces aquí les voy a dejar el pequeño blog donde él muestra bastantes trabajos cosas que ha hecho para otras empresas y demás la idea con esto es que ustedes comiencen como a entender un poco más ese concepto porque una cosa es la teoría del color y otra cosa es entender el color de una manera un poco más transversal sí porque esto lo que ayuda es que ustedes van a poder entender el color más allá de solamente pintar amarillo azul y rojo sino entender cómo se comporta el color sobre los objetos el color es importante porque es lo que predomina cualquier escena si vemos este ejemplo vamos a analizar un poco por ejemplo esta escena que estamos viendo acá en pantalla el color naranja sí que parece un poco en palo de rosa nos indica que está en un atardecer o sea de una secuencia coherente listo pero sabemos de que el barco es de madera de acuerdo y se impregna un poco del color del atardecer si vemos esta escena como están en miniatura en túnel en podemos analizar de que el amarillo es el que más predomina cuando se proyecta en los objetos por ejemplo acá en el barco tiene un color anaranjado porque el color cuando va teniendo un recorrido no digamos el amarillo es el sol está supremamente lejos pero cuando va llegando hacia los objetos va perdiendo como esa misma tonalidad se va convirtiendo en un color un poquito más tenue que hablándolo en colores monocromáticos podemos decir que tiende a ser como una naranja un anaranjado que es la familia de los amarillos listo entonces esto nos indica que es atardecer que hay fuerza que por ejemplo acá ellos son como piratas y el color amarillo siempre va a representar como va a protagonizar mucho más una escena que un color frío si por ejemplo acá podemos ver que hay dos tonalidades que obviamente hacen son complementarios y están como diferentes no es un color frío con un color naranja pero siempre vamos a darle más importancia a los colores amarillos porque el amarillo rojo anaranjado etcétera nos genera fuerza nos va a llamar mucho más la atención y obviamente pues eso es interesante cuando uno lo hace porque el usuario lo va a percibir de la misma forma entonces pasamos aquí un poco a esta escena de la película que es un concept art entonces lo vamos a dejar un poquito más pequeño o sea me alejo un poco y vamos a analizar lo siguiente vamos a analizar de qué en esta escena el color que llama más la atención es este listo este color como verde verde pasto tiene más protagonismo porque son colores cálidos listo y acá digamos este este personaje y todo eso o sea son colores muy oscuros porque pues está como en una sombra tiene una oclusión y pues acá en la iluminación me está dando a entender que es lo que tiene más relevancia más los colores azules entonces estos dos son los que tienen mucho más protagonismo entonces vamos a analizar un poquito más como un poco más en la escena el cuadro y vamos a analizar lo siguiente entonces tenemos aquí un buen paisaje vamos a analizar de que esta forma vamos a hacer con un color un poquito más interesante puede ser vamos a ver si este color blanco o más bien naranja vamos a quitarle la textura para que se vea un poco más más llamativo listo perfecto podemos analizar de que bueno habíamos mencionado que estas zonas son las que más llama la atención de la escena estas también lo que son azules y verdes y podemos analizar de que bueno este personaje y este personaje me están formando una diagonalidad en composición que es lo que hace que nosotros miremos primero a este personaje y luego el ojo hace un recorrido hacia este personaje y en viceversa puede que uno mire primero a mike y después a al personaje mucho más grande también podemos analizar de que aunque tenemos estos dos personajes en diagonal siempre tiene que haber un equilibrio si se dan cuenta acá en esta zona tenemos bastante peso ya que este personaje es grande y si solamente tuviera este personaje pues había o sea existiría un desequilibrio pero por eso lo compensan con este pequeño personaje que casi no tiene relevancia pero la casa me está dando un peso que lo que hace que se vea muy equilibrado listo podemos decir que que hay un equilibrio en esta imagen y obviamente Pixar pues nunca hace nada porque si siempre lo hacen pensando en una lógica y en un equilibrio porque esa la razón de Pixar ellos siempre trabajan en pro de que las cosas funcionen bien y no tengan como misterio o que tengan cosas cosas muy raras que el usuario no lo puede identificar también podemos decir que listo podemos decir de que estas formas están en un tercer plano listo todo eso que vemos acá está en un tercer plano y los tonos están menos saturados tiran a ser grises o un poco oscuros si lo pueden entender mejor y los personajes acá este personaje y este hasta este digamos todo lo que está acá vamos a hacer con otro color mejor y estos dos personajes están en un primer plano si entonces si se fijan podemos analizar de que estos personajes pueden ser un poquito más saturados como eso está en el segundo plano pues no hay cierta diferencia pero podemos notar de que ellos son los que están en cámara están llamando la atención no es necesario que los personajes miren siempre la cámara porque esa la idea no siempre hay que variar de que se cuente una historia entonces todos están caminando están en sentido diferentes opuestos y eso también hace de que hay una atención en cada dirección pero eso hace que yo vea los dos lados inconscientemente siempre es esta intención hace que yo vea esto y automáticamente vea esto y eso significa que hay movimiento listo entonces hay cierto movimiento porque los personajes están caminando listo y eso ayuda mucho al recorrido del ojo entonces uno no se cansa al ver este personaje ni este ni el escenario y el color me está comunicando me está transmitiendo que es algo maravilloso que es una un día espectacular como el primer día de universidad entonces muy épico si entonces siempre tengan en cuenta que el color es es necesariamente importante importante porque hace que las cosas tengan más protagonismo y lo que hagamos como concept art tenga más predominancia también podemos decir de que el concept art digamos para este tipo de películas simplemente es la idea previa antes de hacerse la película tenían que hacer la idea de cómo iba a ser un monstruo cómo iba a ser los personajes cómo iba a ser la universidad y contar cómo esa historia fantástica antes de que pasaran a 3d a 3d perdón entonces el artista conceptual tiene que crear la idea no sé no necesariamente tienen que crear el personaje estático sino la idea es que cuenten una historia entonces ya ustedes saben que la historia es que está pasando este personaje gigante está saludando a los de acá ellos están respondiendo digamos acá hay una conexión de miradas está respondiendo el saludo y este personaje está pasando hacia allá feliz como pueden ver todos están felices porque es su primer día no y aquí tiene un libro tiene la maleta y eso lo que indica que están dentro de algo universitario digamos son conceptos básicos es un análisis muy sencilla pero tiene una lógica si ustedes lo pueden entender recuerden que el cartoon es el significado de la simplicidad es simplificar las cosas si aquí no se enfocan tanto al detalle a que tienen que ser mejor dicho que brutalidad de escenario pero digamos el color las pinceladas el impresionismo me están transmitiendo un universo completo en el mundo pixar entonces vamos a coger esta imagen vamos acá a subir un poquitico ya tengo aquí mi cuadrito listo mi rectángulo y vamos a hacer nuestro estudio pero ojo acá lo que vamos a hacer es que no vamos a copiar listo no vamos a coger los tonos acá sino vamos a tratar de hacerlo con nuestra barra de color listo la idea es que lo tengan en hcp que aquí estamos hablando de matices aquí estamos hablando de saturación y de blanco o oscuro es decir o oscurezco mi pincel o el color o aclaró el tono del color ya con esta con esta metodología vamos a arrancar listo entonces como ya tenemos esta parte vamos a comenzar a hacer un estudio previo interesante de cómo hacer un estudio de color entonces vamos a basar nos principalmente en un color azulado como color principal listo como color de fondo siempre tengan en cuenta que pintamos de atrás hacia adelante de acuerdo entonces comenzamos rápidamente a hacer este tipo de pinceladas entonces siempre traten de hacer este tipo de proceso nunca pinten primero los personajes y no traten de de ir de atrás hacia adelante como si se estuvieran vistiendo sí entonces siempre tenemos un orden nunca nos vamos a poner el pantalón primero y pues digamos la ropa interior sino siempre vamos a poner todo en orden listo entonces hacemos una pequeña limpieza y listo listo entonces comenzamos a analizar digamos todas las tonalidades de ese escenario y bueno comenzamos a trabajar un poquito más el oscurecer un poquito este azul ya en este caso voy a utilizar un transfer listo entonces por ejemplo si ustedes ven que no va cuadrando simplemente van corrigiendo listo este ejercicio ayuda mucho a ustedes a entender cómo cómo están o cómo perciben lo que están viendo no hacemos unas pinceladas supremamente rápidas aquí podemos ver que hay cierto un matiz como de morado aquí lo importante es que ustedes comiencen a analizar cómo está la composición y de acuerdo a eso comiencen a pintar realmente cuando uno hace un estudio de color siempre hay que enfocarnos a esto analizar bien lo que estamos haciendo y de esta forma pues vamos analizando cómo va quedando y de esta forma pues vamos analizando cómo va quedando entonces hacemos pequeñas pinceladas en este momento me encuentro con una cintiq de 13 pulgadas que es lo que ayuda mucho a agilizar el flujo de trabajo si ustedes tienen una otra tableta o tabletas un poquito diferentes traten de ser lo más rápidos posibles de acuerdo entonces por ejemplo aquí tenemos a nuestro personaje principal vamos a buscar un tono muy similar con un verdoso yo todo lo vamos a trabajar todo en una sola capa para no complicarnos vamos a quitar un poquito el transfer y nos pasamos bien dónde está uy perdón exacto dónde está el personaje entonces comenzamos a buscar la forma un mensaje bien gracias Entonces, como pueden ver, simplemente es una silueta, no se preocupen si no les sale 1A, como quieren, simplemente recuerden que esto es práctica. Le pido que está un poquito más acá. Y bueno, listo. Hacemos estos, entonces recuerden que si la mano está por acá, entonces hay un tip que les quiero brindar es, traten de analizar cuánto hay de aquí a acá, digamos, perceptivamente, cuánto hay de aquí a acá para que hagan lo mismo, y si de aquí a acá está igual que acá. Entonces, todo es como de análisis, y poco a poco ir percibiendo cuánto hay en cada objeto del cuerpo o del escenario para que lo vayan imitando de la mejor forma. Entonces, por ejemplo, podemos decir que aquí le faltaría un poquitico más. Listo. Para que quede tal cual. Entonces, por ejemplo, aquí acá, como dice, aquí es un poquito más más grueso, ¿no? Más gordito. Y, por ejemplo, acá, en esta área, por ejemplo, entonces vamos a analizar como va la otra parte de este personaje, ¿no? Mike, vamos a la misma distancia, recuerden que es un, como si fuera un huevito, vamos a hacer en otra capa mejor, para poderlo corregir por si las moscas. Sí, pues lo colapso y todo se hace en una sola capa. Listo. Tenemos aquí la parte de la manito. En esta parte acá, podemos decir que este personaje es un poquito más pequeñito, pero un tricito nomás. entonces tampoco tiene que quedar exactamente igual. Y acá, aquí ya comenzamos a trabajar rápido. Y listo. Listo. Entonces, aquí ya tenemos como las siluetas, que es lo que nos va a ayudar a comprender que es lo que estamos realizando. Listo. Entonces vamos a trabajar, vamos a colapsarlos. Listo. Entonces vamos a analizar qué tono tiene un azulito. Vale. Entonces, transfer. Entonces, no se preocupen de que tiene que quedar exactamente igual. Recuerden que esto es simplemente un ejercicio. Listo. Entonces vamos a utilizar el tono verde. Recuerden que de atrás en adelante, pero necesitaba primero sacar la forma de los personajes. Entonces, hay un... hay una cosa que quiero explicarles es para poder adaptar estos tonos. Vamos a escoger un color verde normal. Por ejemplo, este. Y lo vamos a hacer acá normal. Como podemos ver, hay un reflejo y se está proyectando la luz sobre el suelo. Entonces, buscamos un amarillo que es el color que es el sol. Vamos a oprimir seis o cinco. En este caso, seis. Y vamos a pasar por encima. si se fijan, el seis quedó acá en la opacidad y ya tenemos un poco de ese tono. Y si no, le damos cincuenta, o sea, el cinco. Y si pasamos nuevamente, ya podemos tener este tono de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a pintar y sin necesidad de copiar el color. Entonces, vamos a ir trabajando. Pasa por acá. Entonces, se comporta muy diferente. el escenario. Entonces, tranquilos, que poco a poco con el exceso del amarillo nos vamos devolviendo un poquito como al verde. ¿Listo? 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 Vamos trabajando muy rápido. Cada quien tiene un método diferente. Hay gente que comienza con los shapes, es decir, con colores planos rápidos. ¿No? Entonces, cada quien busca como su forma de trabajo. Cada quien busca como optimiza todo, etcétera, etcétera. un color como cabecito, más o menos este para el personaje para el personaje. Y un verdecito para el otro personaje. Entonces, por ejemplo, todavía me falta harto trabajo. Entonces, ya les voy a mostrar como va quedando poco a poco. ¿Listo? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video